Sí, aquí estamos y tiene que ver la historia con este lugar. Estamos en una reserva natural, estamos donde hay muchos parques y donde se puede apreciar un montón de cosas, realmente muy lindas. Por eso también, como comentábamos en el inicio, había una gran cantidad de turistas que hay que van recorriendo. Se puede ver de todo, realmente paisaje maravilloso. Para donde uno mire, es lindo, Nidia. Así parece, bueno, justamente Mendoza tiene todo un sistema de áreas protegidas que promocionan fundamentalmente turismo y naturaleza. Todas aquellas actividades de safari fotográficos, cabalgatas, trekking, ascensionismo, según la reserva natural que se esté visitando, son las distintas actividades que se pueden realizar. Está con nosotros también Pablo, que es guardaparque. Pablo, ¿cómo es ser guardaparque en esta región? Bueno, mira, guardaparque es ser principalmente una vocación. Y uno cuida todo lo que es los ambientes naturales y culturales. También tengo que hacer hincapié en eso, que por ahí se cree que el guardaparque solamente custodia lo natural. Y nosotros tratamos de incluir también lo cultural. En este caso, en el Manzano Histórico, tiene una importancia histórica y cultural. Bueno, lo más conocido es el paso de San Martín a su regreso de la campaña libertadora. Pero también hacemos renombre en el tema de que también pasó Darwin por acá. Y hay otras cosas culturales, históricas, además de lo natural. Hablábamos recién, antes de comenzar la entrevista fuera de cámara, la cantidad de turistas extranjeros que vienen. ¿Qué dice el extranjero cuando ve la naturaleza? Se queda impresionado, obviamente, por la naturaleza y por el tema de las distancias también. Lo que hablamos, ellos en pocas horas recorren de un país a otro. Y cuando vienen a Argentina o inclusive a Mendoza, en las mismas horas, se quedan en la misma provincia o en la misma región. Y eso les impresiona mucho. Y aparte, la cantidad de ofertas que tienen en cuanto a lo cultural, bueno, la parte de deporte, pueden ir a tomar un vino después a una bodega. Eso, ese cóctel de actividades es lo que más les gusta de Mendoza y de Argentina. Y me imagino, también hablando del turista, ya no solamente el extranjero, busca todo tipo de entretenimientos y actividades para realizar aquí. Sí, seguramente. Y bueno, están también muchas posibilidades para hacer actividades deportivas. Justamente acá, cerca del Manzano, tenemos un centro de escalada en roca muy cotizado, con más de 300 rutas de distintas dificultades, que es Portinari. Y bueno, están también el cruce del Portillo Argentino, que es por donde regresó San Martín. Entonces, muchas personas que quieren hacer lo mismo que hizo San Martín. Bueno, gracias Pablo, gracias Nidia por estos minutos, muy amable, por contarle a todo el país y a todo el mundo qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede hacer en este lugar. Gracias. Gracias a vos, Polina.